Buenos días, compañeros, compañeras. Se plantea esta estrategia como una única opción, como si no hubiera otras posibilidades que hacer para mejorar la seguridad de los mexicanos. Y la verdad es que se ha fallado en muchos aspectos, en muchos sentidos. No se ha hablado aquí, por eso quise subir en esta reserva, de la ineficacia del gasto en seguridad. Este país ha hecho un esfuerzo extraordinario por destinar en los últimos 10 años cada vez más recursos a la seguridad pública. En el 2006 el gasto en seguridad representaba el punto 8 del PIB, hoy tenemos el 1.3 del PIB. Pasó un presupuesto anual de 139 mil millones a 277 mil millones, el doble de lo que se gasta, la Secretaría de la Defensa de 40 mil millones a 74 mil millones, la Secretaría de la Marina de 13 mil millones a 34 mil millones, la Secretaría de Gobernación de 22 mil millones en el 2006 a 83 mil millones en el 2016. Hay una gran cantidad de recursos que se están destinando a seguridad y, sin embargo, no tenemos mejor seguridad. ¿Y por qué es esto? Porque no estamos evaluando el gasto en seguridad pública, no hay una estrategia integral que se siga a nivel nacional, estatal, municipal y federal que vaya fortaleciendo las capacidades de nuestras policías. Sabemos que cuando hay recursos adicionales, a veces se compran patrullas o camionetas sin tener los suficientes policías. Y lo que es peor, buena parte de estos recursos son gastados de manera discrecional y secreta, porque se aprovechan las cláusulas de excepción de la ley para licitar, de licitaciones públicas, se aprovecha la excepción de que es una cuestión de seguridad para que se haga una asignación directa y no haya transparencia sobre este gasto. ¿Cuánto dinero de esto se está yendo al caño de la corrupción? Tenemos que evaluar el gasto en seguridad pública. Yo he presentado ya aquí en otras ocasiones que modifiquemos las facultades que tiene Coneval. A México le costó mucho trabajo y muchos años y muchos esfuerzos entender qué instrumentos funcionan de manera efectiva para disminuir la pobreza y qué instrumentos no. Tenemos ahora el Coneval. Sabemos cada peso que se gasta contra la pobreza, dónde va a dar resultados y dónde no. Tenemos que hacer esto en seguridad, tenemos que darle esas capacidades al Coneval para que a la vuelta del tiempo podamos saber en qué nos conviene invertir más. Les doy un último dato, 130 mil millones de pesos en capacitación para mejora de los policías y no tenemos mejora. La verdad es que no hemos formado policías. El sexenio de Calderón nos dejó 36 mil policías federales, mismo número que tenemos a la fecha. Y esto resulta grave porque hay de los 2 mil 440 municipios en el país, 800 no tienen policías, 1 mil 440 municipios la policía no llega ni a 100 elementos y el 40 por ciento de los policías ganan cinco mil pesos. Tenemos seguridad en México de policías de cinco mil pesos. No podemos tener seguridad de primer mundo cuando le pagamos cinco mil pesos a los policías. Por supuesto que esto tendría que mejorar antes de recurrir a la estrategia de la militarización. Otra opción que tenemos y que no aprovechamos y que aquí discutimos y que los conservadores y prejuicios no dejaron avanzar, la política de drogas. Estamos metidos en estos por la política del prohibicionismo, por la guerra contra las drogas que claramente estamos perdiendo. No se atrevieron a la militarización del país con todos los riesgos que ello lleva que despenalizar la cannabis y otras drogas para quitarle el valor del mercado al narco y su poder corruptor. El prestigio internacional de los narcotraficantes mexicanos, nos dice Sergio González, es el emblema del fracaso de la guerra gubernamental contra el crimen organizado. Mientras el gobierno efectúa detenciones y decomisos, aumenta la violencia, la inseguridad y los negocios ilícitos. Los cárteles mexicanos operan en 38 países en Europa, África y Medio Oriente y es motivo de alerta de seguridad nacional en España, Alemania e Italia. Nadie ha hablado en esta larga jornada de las víctimas más lamentables de esta guerra, son los jóvenes. La principal causa de muerte entre los jóvenes de 20 y 25 años en nuestro país es el homicidio. El gran fracaso de esta política se refleja en un solo indicador, que esta generación de jóvenes tiene una esperanza de vida menor a un año de la que tenemos nosotros. La esperanza de vida en los países sólo cae en las guerras o cuando hay grandes pestes o enfermedades. La guerra contra las drogas en México le está quitando la esperanza de vida a nuestros jóvenes. A mayor presencia debería haber mayores controles, de eso se trata esta reserva. Un mayor despliegue militar, que es lo que va a ocurrir, debería tener un mayor peso en los controles del Congreso, una mayor transparencia y de los derechos humanos. Quiero recordar aquí, y con esto termino, les quito dos minutos más. En mayo de este año invité a Sergio González Rodríguez a que presentara este libro aquí, Campo de Guerra, en el Senado Mexicano. Sergio se nos fue este año, pero nos dejó grandes recomendaciones en qué hacer en materia de seguridad pública, grandes reflexiones de hacia dónde estaba moviéndose nuestro país. Quiero terminar esta jornada recordando a Sergio González y que reflexionemos sobre sus palabras. Decía Sergio, el Estado, el gobierno y las clases dirigentes se niegan a modificar su mentalidad mientras la crisis escala a mayores grados de violencia. La mentira acerca de que tal violencia es producto de lo efectivo de la ofensiva gubernamental cae por su propio peso. Lo peor reside en que, con el pretexto de una estrategia errada, la sociedad policial militarizada se normalice hacia el futuro en la vida pública y privada. Surge la máquina bélica como signo adicional de la involución hacia el futuro. La corrupción del narcotráfico se ha implantado en México a través de los organismos encargados de la defensa de la ley y la Procuración de Justicia, de las áreas de inteligencia del Estado, de la milicia y las policías, de los gobiernos de los estados, de la federación, de los partidos políticos, el sistema judicial, el capital y el sistema bancario y financiero. Nunca tantos padecieron por tan pocos. Minimizar los problemas ahora y hacia el futuro sólo implica la ruta de la mentira y la defección. Facilita la perpetuidad de la máquina de la guerra y su contraparte, la máquina criminal, sus consecuencias seculares. Muchas gracias.